viendo publicidad durante tan solo 4 días he logrado ganarme la cantidad de hey que más chicos como van mi nombre es Iván y en este canal ahorrando el mismo arranito pues hablamos sobre diferentes cosas como por ejemplo finanzas, dinero, criptomonedas, formas de ganar dinero y muchas otras cosas más así que si te gusta ese tipo de contenido considera suscribirte siempre estamos en la búsqueda constante de diferentes formas de ganar dinero y hemos escuchado que se puede ganar dinero simplemente viendo publicidad pero realmente esto qué tan bueno es o qué tan rentable llegaría a ser pues el día de hoy vamos a ver una de las plataformas que nos promete que podemos llegar a ganar dinero simplemente viendo publicidad esta plataforma se llama Pipeverse y pues sin enredarnos más vamos con el vídeo así que lo primero que haremos como siempre pues va a ser llegar al canal y suscribirnos al canal de youtube por supuesto además de darle un muy buen me gusta a este vídeo no olvides suscribirte activando las notificaciones porque de esta forma youtube te avisar cada vez que yo subo un nuevo vídeo no te vas a perder de ninguno una vez que lo hagas ahora sí lo que haremos será irnos hacia la página de Pipeverse entonces lo vamos a buscar acá Pipeverse.com ustedes van a buscar de esta manera yo es porque ya había iniciado me apareció una url más larga pero esto es lo que vamos a buscar Pipeverse esta es la página si le damos aquí hacia abajo pues nos va a decir un poco más sobre qué es lo que se puede hacer a través de esta plataforma que básicamente es ganar dinero colocando publicidad además de esto dice que vamos a poder ganar dinero como tal o que podemos hacer los dos tanto ponernos la publicidad de nuestros sitios web que es la primera o vamos a poder ganar dinero mientras vemos la publicidad dice que hasta el momento han tenido 4 casi 5 millones de usuarios 4 millones 300 algo de usuarios que son bastantes dice no sé por qué deberíamos usar esta plataforma bueno un poco grande información a más de unas páginas de que descarguemos la aplicación esto realmente no funciona bueno yo por lo menos lo intenté pero a mí no me descargó ninguna aplicación y bueno no aparece acá la información ahora en la parte de acá arriba usted lo que van a dar es darle en registrarse o si ya tiene en cuenta pues en login como si no se registra le dan acá en registrarse se crean acá la cuenta súper fácil súper rápido no les va a pedir gran documentación nada de nada simplemente colocan unos cosas una información bastante básica bastante rápida y una vez que ya lo hagan pues entonces van a iniciar sesión en su cuenta creo que van a tener que verificar su cuenta y después pues inicia sesión normalmente entonces le damos en este caso login porque yo ya estoy registrado entonces me dice que tengo que darle clic en lo que es el sol tanto una vez que ya nos hemos registrado nos va a aparecer una página muy similar a esta que tenemos en estos momentos y como se pueden dar cuenta pues hay diferentes formas a través de las cuales podemos ganar dinero esto es como el pico de la primera vez que empezamos a ganar y nos va diciendo bueno como como se va funcionando pero como vamos a ganar dinero acá realmente con donde será publicidad pero acá arriba donde dice pay ads le damos clic acá nos dice que tenemos esta cantidad de pay ads entonces nos dice que esto que es en centavos de dólar o que tenemos estos que son baps entonces básicamente entre más baps que lo que está acá acumulemos más vamos a ir subiendo de nivel y entre más nivel tengamos la publicidad que vamos a ver acá va a ser muchísimo mejor y esto si se dan cuenta caduca acá acá tiene un tiempo de caducación dicen que a estas publicidad le quedan cinco horas por lo cual es que debemos estar entrando todos los días a la plataforma para ir dándole clic a las publicidades y que de esta forma pues no caduquen y ya por lo vamos a aprovechar el dinero todos los días entonces le damos por ejemplo acá envió bonus ad yo lo va a hacer súper rápido me dice que le dé clic a lo que es la copa le doy en la copa le digo confirmar me dice que espere acá 3 4 3 2 1 segundos y me dice que ya he ganado el dinero acá me aparece yo voy a poder cerrar la ventana o le puedo dar siguiente publicidad si quiero entonces yo voy a cerrar acá una vez que ya lo hacemos entonces nos da el dinero ahora si vamos acá hay otra forma aquí de click grid entonces acá básicamente es como lo que vendría a ser como un pozo un rompecabezas algo así entonces lo que tenemos que hacer es darle clic en alguna y en alguna de esas hay premios escondidos entonces tenemos que ver lo que sea entonces magnificin glass es la lupa le damos acá esperamos el tiempo que está diciendo que se demora una vez que pasen estos segundos ya me dice que vea justamente me acabo de ganar 10 bucks o sea le di justo donde era porque podía haber sucedido que le hubiera dado donde no era en la publicidad que era incorrecta y que no me era dado el premio ahora aquí me dice que ya éste lo jugué y lo gané como se pueden dar cuenta y acá pues puedo seguir eligiendo todos tengo 20 intentos al día y pues bueno me puedo ganar diferentes cosas y justo le pegó a donde están todas y bueno así es como se gana dinero con países la verdad bastante fácil lo único que tienen que hacer es eso nos dicen acá cash offers también tenemos la opción de que nos den como trabajos y cosas personales que podemos ir realizando por ejemplo acá me dice que me dan 59 centavos si hago lo que dice acá registrarse con información válida en esta aplicación acá hay 27 centavos entre un centavos 420 centavos y así me parece todo esto y pues cada una de estas cosas que vayan haciendo les va acumulando centavos de dólar que les va a hacer ganar más dinero de poner acá ptc wallets acaban a encontrar pues más formas a través de las cuales pueden llegar a ganar dinero aunque esto pues realmente tienen que esperar un tiempo para podérselo ganar porque esto no se activen inmediatamente tienen que esperar unos días para que se le active o que ya acumulen cierta cantidad de dinero porque pues no se lo van a todos los usuarios sino tienen que ser usuarios que si estén usando la plataforma también tenemos lo que vienen a hacer juegos entonces acá dependiendo los juegos que ganen vamos a poder ganar de los juegos que jueguen van a poder ganar baps para que ya saben puedan ir aumentando de nivel y así es como lo harían entonces dicen bueno ya acumulé ahora quiero sacar el dinero entonces pues pueden venir acá donde dice cashier y acá dice cómo podemos sacar el dinero entonces acá me dice que puedo sacarlo en bitcoin litecoin por sacarlo billeteras como pager como sacarlo de diferentes maneras y pues básicamente lo puedo sacar acá dándole en cash out pero necesito tener ganancias y aquí es donde vamos a ver que viendo publicidad durante tan solo cuatro días he logrado ganarme las cantidad de dos centavos de dólar no parece mucho quizás no lo es tanto para el trabajo que requiere al menos unos 10 minutos al día dándole a la plataforma dando clic 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 haciéndolo de la publicidad pero bueno si lo hacen de pronto en el teléfono desde la página web porque no hay aplicación pero desde la página web lo hacen de teléfono mientras van en el bus hacen algún tipo de cosas así pues puede puede que les llegue a funcionar puede que les sirva y que pues le pueden llegar a sacar el provecho no y pues bueno quizás después después de algunos días mientras están realizando todo este proceso pueden llegar a juntar algo de dólares al mes de pronto y de esta manera pues ganar algo de dinero que hagamos las cuentas acá rápido si queremos un dólar y lo dimos en 0.02 que estamos haciendo entonces de moda necesitar aproximadamente unos 50 días o más bien un poco más para poder llegar a sacar esta cantidad la verdad es que es bastante tiempo pero bueno vean de esta forma entre más vayan entrando a la plataforma y más vayan viendo la publicidad día a día van a ir acumulando los bugs lo cual les va a permitir ir ganando como tal un estatus que les va a permitir ver publicidad de mayor rango lo que les va a hacer ganar más dinero como te pudiste dar cuenta ganar dinero esa plataforma es bastante fácil ahora la cantidad que vas a ganar no te va a ser millonario de la noche a la mañana sin embargo si puede ser algo que vayas acumulando poco a poco y que en cierto momento llega puede llegar a ser un ahorro significativo que llegues a tener la plataforma lleva mucho tiempo funcionando así que la verdad pues aunque aún no es retirado porque no le ha probado hasta ese punto pues sí sé que lleva un tiempo pagando sin embargo pues más adelante realizaré un vídeo explicando un poco más cuánto dinero gane durante 30 días probando la plataforma y ya veremos qué resultados obtengo así que si te gustaría registrarse en otra plataforma y empezar a ganar dinero a la par que yo lo estoy haciendo simplemente viendo algo publicidad todos los días pues en la descripción de este vídeo te voy a dejar el link de referido para que vayas y te registres aunque si te quieres registrar directamente también lo puedes hacer no hay ningún problema y si has llegado hasta acá es porque ganar dinero por internet es algo que te interesa y por eso te traigo un juego en ft a través del cual también vas a poder ganar criptomonedas que al final la vas a poder convertir a tu moneda local para poder usar en lo que desees si te interesa saber un poco más acerca sobre cómo ganar dinero con el juego de hembley pues te recomiendo que vayas y veas este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!